La Comunidad Viequense La Comunidad Viequense Semanalmente la escuela reproduce los módulos y las entregas modalidades. Se les dañó la duplicadora esta semana. Eso es correcto. Y la compraron con el dinero de la directora. Eso lo podemos revisar pero también la escuelas tienen fondos asignados a través de diferentes proyectos del departamento de educación. Ahora bien con la asignación de este equipo ahora a través de un pendrive se puede pasar el archivo con todos los módulos digitales y hay una garantía de una continuidad de servicios. Así que el Departamento de Educación tiene otra iniciativa de forma paralela para garantizar acceso a internet. La misma no se ha concretado, así que no puedo hablar sobre ese tema, pero esperamos que ya prontamente podamos tener unas buenas noticias para los viequenses y los polebrenses. El Departamento de Educación está utilizando la misma estrategia que está haciendo uso en el área sur, a modo de género. En el día de hoy, nosotros estamos utilizando esta escuela como un centro de acopio o el storage de las computadoras. Hemos dado unas instrucciones generales que es el recibo de las 869 devices. El martes hay reunión con los directores escolares. En esa reunión con los directores escolares vamos a estar trabajando con la matrícula activa y con esa matrícula activa la asignación proporcional para cada escuela. De ahí entonces se distribuye las escuelas y son los directores de cada escuela los que le van a hacer la entrega, junto al alcalde, a las familias, estas computadoras. Empezar aquí, yo estoy medio confundido porque me habían dicho esto oficialmente, porque yo no tengo ninguna comunicación oficial. Todo ha sido por perfa y conmigo nos habló directamente que él iba a estar aquí a las 9 y que él quería que estuviera como alcalde de Vieques para participar en el proceso de entrega de computadoras. Una carta invitándome, no, bueno, yo casi vine aquí a adivinar si era aquí a las 9. Son tabletas que eran una donación de Puerto Rico Education Foundation. No son tabletas ni material del Departamento de Educación. De hecho, acabo de hablar ahora mismo con la directora, y ella me dice que ella entendía que eran del Departamento de Educación. Hablamos esta mañana con la directora de otra escuela y otro director y ninguno tenía conocimiento de esto. Así que nos parece que sigue siendo el circo mediático de siempre y el paseo a Vieques para la foto y sin complementar lo que verdaderamente se debe complementar. Agradecemos a la Fundación Puerto Rico for Education de acordarse de Vieques. Pero es un poquito feo, y más en este tiempo, de política. Aprovechar un PON para hacer un tour mediático con algo que verdaderamente no les compete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!